Con el mercado subiendo y subiendo en la última semana, se comienza a sentir la euforia y el fomo en el mercado, ya que comenzamos a pensar que no aprovechamos la oportunidad de la gran caída antes y que ya ahora todo se recuperó. Pero, aunque mi opinión no es así y pienso que hay que tener mucho cuidado ahora, muchos me preguntan si aún hay oportunidades en el mercado y les gusta que analice diferentes compañías. Hola a todos, bienvenidos a nuevo al canal. Hoy quiero hablar sobre tres compañías semiconductoras, las cuales son Nvidia, Intel y AMD. Sé que me han pedido que hable de otras como Qualcomm y Texas Instruments, pero hoy hablaré de estas tres grandes compañías y luego montaré otro video analizando las que faltan. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte si te aporto algún tipo de valor y darle like. Y recuerda que tengo un grupo de Discord, el cual es el primer link abajo en la descripción, el cual hoy ya hice el primer en vivo del grupo. Pero, empecemos. Sabemos que estas compañías han estado sufriendo desde hace unos meses, aunque en el 2020 y el 2021 tuvieron un excelente crecimiento. Pero, hemos visto cómo hemos tenido shortage de chips, una caída en demanda y demás. Sabemos que la demanda del consumidor está a la baja en este momento, lo cual les va a afectar en el corto plazo. Y es por eso que debemos siempre mantener un pensamiento largoplacista con este tipo de compañías. Hay inversionistas que piensan que este no es el momento de invertir en la industria. Creemos que los catalizadores negativos ahora superan en números a los catalizadores positivos. Los próximos puntos de datos de la PC y las cifras de ventas mensuales de Taiwan. Seguimos creyendo que estamos entrando en la peor recesión de semiconductores en al menos una década y posiblemente desde el 2001, dada la expectativa de una recesión y acumulación de inventario. Porque, si bien en el 2021 se hablaba de una demanda bastante alta, pero un supply muy bajo gracias a los altos shortages de chips, ahora se habla de que la demanda disminuye y disminuye mientras el shortage baja y las compañías son capaces de aumentar su inventario. El problema viene cuando la demanda baja y baja y baja sin señales de subida rápidamente como antes. Ahora sí, vayamos a mi computadora para analizar y comparar estas tres compañías, sus finanzas y demás. Esta es una plataforma que se llama Stock Unlock, la cual estoy utilizando para comparar compañías últimamente. Y aquí podemos ver que la azul oscuro es AMD, azul claro es Intel y Nvidia es la roja. Acá estamos comparando básicamente su revenue como compañía, el crecimiento que han estado teniendo. Sabemos que desde el 2017, ya que estoy comparando los últimos cinco años, la compañía más grande en revenue siempre ha sido Intel, pero no con el mayor crecimiento. Podemos ver que AMD y Nvidia han tenido un crecimiento del 30 al 40%, mientras que Intel un 0.7%, porque como pueden ver, acá se ve la gran subida o crecimiento en Nvidia y AMD, mientras que en Intel más bien se ve que ha estado bastante plano, no con mucho crecimiento, e incluso cayendo desde el 2021. Acá también podemos comparar su Free Cash Flow, lo cual sabemos que es algo que nos interesa muchísimo como inversionistas, en el cual también podemos ver que AMD y Nvidia se encuentran un poco planos e incluso en subida, mientras que Intel se ve ha estado en caída, el Free Cash Flow de Intel ha estado en caída desde el 2020. Y eso es algo para tomar en cuenta al momento de invertir en estas compañías. Pero cuando vemos el market cap, vemos que la compañía más grande en market cap ha sido Nvidia desde el 2020, ya en que antes venía más o menos igual Intel, Nvidia y AMD, lo cual tiene lógica de acuerdo también a su revenue. Pero cuando vemos ahora, vemos como Nvidia subió bastante y tiene un market cap muchísimo más elevado que las otras dos compañías, lo cual nos hace pensar a muchos, ya que sabemos qué tan sobrevalorada se convirtió esa compañía. Aunque ahora está en caída, aún se encuentra más elevada que las otras dos, aún no teniendo el mayor ingreso ni el mayor crecimiento. Pero si vemos el net income, vemos como Nvidia y AMD han estado creciendo un poco en net income, aunque ahorita se ve a la baja gracias a los grandes costes que han estado teniendo últimamente por la inflación, por la demanda que está a la baja y demás. Y eso ya lo hablamos en un video donde analizamos sus ganancias, pero ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. También por algunas adquisiciones que han hecho. Ahora, Intel, por otro lado, se ha desplomado completamente e incluso tuvieron una pérdida, como pueden ver acá, de 454 millones de dólares en el último trimestre. Ahora sí, comparemos un poco más sus finanzas. Intel se encuentra en 148 mil millones de dólares, un market cap de 148 mil millones de dólares, con un PE ratio de 7.67 y un excelente dividendo de 4.13%. Tiene un precio por acción de 35.75, el cual ha caído bastante en el último año. Pero podemos ver acá como el PE ratio también ha estado a la baja desde el 2018, ya que la acción ha estado cayendo, pero el income no ha estado creciendo tan rápido. Por otro lado, AMD tiene un market cap de 163 mil millones de dólares, un PE elevado, en mi opinión, de 43.88, pero cuando vemos acá tiene un price to sales ratio de 6.31. En este lado podemos ver también el price to free cash flow de AMD, como se encuentra básicamente plano en los últimos años, desde el 2020 y 2021, que se ha estado manteniendo o incluso bajando. Pero si vemos su PE en esta gráfica, podemos ver que también ha estado a la baja desde el 2019, cuando estaba sobrevaloradísimo, y desde entonces ha estado cayendo. Por otro lado, Nvidia es una compañía muchísimo más grande, con una capitalización de mercado de 466 mil millones de dólares, aunque el revenue no es tan grande en comparación a las otras, pero bueno, con un PE de 49.22, pero un price to sales ratio de 15.41. Acá también podemos ver su price to free cash flow, el cual en comparación a AMD se encuentra a la alza, aunque aquí ha estado bajando desde el 2021, aún se encuentra en performance a la alza desde el 2018. Ahora, creé este spreadsheet para básicamente comparar las tres compañías, donde podemos ver que en este momento Nvidia tiene un PE de 49, Intel de 7 y AMD de 43, pero en sus últimos cinco años, el promedio de su PE en los últimos cinco años ha sido 57 para Nvidia, 13 para Intel y 100 para AMD. Bastante elevado, en mi opinión. Aún así, gracias a cómo se encuentra hoy en día, tiene un descuento del 14% para Nvidia, 41% para Intel y 56.54% para AMD, ya que todas las acciones han estado desplomándose, mientras que también sus ingresos y sus ganancias netas han estado aumentando. Por otro lado, desde el punto de vista de la acción, las acciones de Nvidia se encuentran abajo 46.40% desde su punto más alto en el último año de 346 dólares, Intel se encuentra abajo 36.60% desde su punto más elevado y en AMD 38.67%. Cuando vemos un poco más sus finanzas, podemos ver el crecimiento que han estado teniendo año tras año o caída para Intel. Y Nvidia tuvo un crecimiento del 46% ya que reportó un ingreso de 8.2 mil millones de dólares en comparación con los 8.6 mil que tuvieron en el año pasado, un crecimiento del 46%. Intel, por otro lado, reportó una caída del 21.96% y AMD superando a las otras dos compañías un excelente crecimiento de 70.13%. En otro lado, cuando vemos sus ganancias netas, vemos que en realidad han caído o incluso han tenido una pérdida como lo fue con Intel. Nvidia tuvo una caída en sus ganancias netas del 16% y AMD del 37%, mientras que Intel tuvo una pérdida de 454 millones de dólares. Por ende, no hubo una caída, sino que simplemente se desplomó por completo. Ahora, la caída en Nvidia y AMD se debe a la inflación, los altos costos que están teniendo y aparte también por el impacto de la adquisición de ARM, unos gastos que tuvieron estas gracias a esta adquisición. Y lo mismo pasó con AMD. La inflación, los gastos que están teniendo elevados en comparación al año pasado, pero también, aunque el gross margin se mantuvo, como puse acá, también tuvieron un lower operating income y también fue afectado por la adquisición de sidelines, ya que tuvieron un amortization. Pero en su balance sheet, por otro lado, en mi opinión, se encuentran bien, ya que tienen un current ratio Nvidia de 5.3, 1.85 para Intel y 2.44 para AMD. Ustedes saben que, para mí, todo lo que esté por encima de 2 es bueno, incluso 1.8 como se encuentra Intel, me parece que está bien. Esto lo que quiere decir es que tienen 5 veces la cantidad de current assets de lo que tienen current liabilities. Y en mi opinión, me parece bastante bien, ya que significa que tienen más que suficiente dinero para pagar todas sus deudas o liabilities que tengan. Mientras que en el total liability to asset ratio, lo que quiere decir es cuánto porcentaje de sus assets lo tienen en liabilities, de total assets. Porque antes estábamos hablando de current assets y hoy estamos hablando de total assets o total liabilities. Y están 42% de sus liabilities lo tienen en assets para Nvidia, 41% para Intel y 18% para AMD. Vemos que el mejor es AMD en los momentos, pero aún así los otros dos se encuentran bastante bien porque mi tope para mí es un 0.5 a un 0.6 y se encuentran en 0.4, lo cual me parece que está bastante bien. Por otro lado, el price to free cash flow que vimos antes, vimos como el de Nvidia, en mi opinión, se encuentra bastante elevado todavía en comparación a su promedio, mientras que el de AMD se encuentra básicamente al igual que su promedio en los últimos 5 años. Y su price to sales ratio es de 15.41 para Intel, para Nvidia 1.98 para Intel y de 6.31 para AMD. Ahora, viendo todas estas métricas que acabamos de ver y todas las gráficas que vimos antes, muchos dirán que Intel es la mejor valorizada en este momento gracias a su PI, gracias a su price to sales ratio, gracias a su balance sheet y demás. Y aunque puede ser así para muchas personas, yo podría decir que para mí me gusta mucho más el precio de AMD en el momento porque aunque ciertamente tienen un PI elevado, me parece que tienen un mejor balance sheet y un mejor price to free cash flow en este momento y también un price to sales ratio más un excelente crecimiento también porque cuando vemos acá lo que se espera para los siguientes años, vemos que Nvidia se espera que tenga un crecimiento del 15.30% para este año y del 15% para el año que viene, mientras que Intel se espera que tenga una caída del 11.30% para este año y un crecimiento del 3% para el año que viene. Por otro lado, AMD se espera que tenga un crecimiento de casi 60% para este año y 13% para el año que viene. Esto es lo que esperan los analistas. Yo espero más o menos lo mismo. Sé que este año les puede ir bien, pero de aquí a los próximos 5 años, yo espero que Nvidia y AMD tengan un crecimiento aproximadamente del 15 al 20%, obviamente fluctuando, pero en promedio del 15 al 20%, mientras que Intel, gracias al crecimiento que han estado teniendo en los últimos 10 años y por lo que está por venir, pueden tener un crecimiento del 2%, aunque si llegan a expandirse como quieren, gracias al Chips Act y los planes que tienen, podrían llegar al 5% o incluso más, pero tendremos que esperar a ver. Y en mi opinión, eso es un poco de riesgo para mí. Obviamente hay que tener en cuenta que Intel es una excelente compañía de dividendos y si inviertes en ella en este momento, tienes un excelente dividendo del 4%, lo cual me parece que está bien. No me parece que está mal precio tampoco. Mi target de precio para Nvidia es de 100 a 150 dólares y vimos que se encuentra en 185, así que tiene que bajar un poco. En 180 capaz podría comenzar una posición para luego irla traqueando hasta que llegue a 150, pero en mi punto de vista, 100 a 150 son los mejores precios que podemos ver. Para Intel, de 35 a 40 y ya vemos que está en 35 en este momento, así que sería un buen momento de compra para mí, ya que este es mi target, pero no pienso invertir en esta compañía ahora. Y para AMD, por otro lado, de 80 a 100 dólares y vemos que se encuentra a 100 dólares, el cual es mi tope. Podría comenzar una posición en este precio e ir aguantando a ver si cae y conseguir mejores precios, pero sabemos que las acciones también han subido bastante en las últimas dos semanas, gracias a la recuperación del mercado y me gustaría esperar a ver qué pasa con todos los problemas que vienen ahorita de los chips semiconductores y demás. Ahora, si deseas invertir en alguna de estas tres compañías, hay que tener cuidado por lo que hablamos al principio de la posible recesión en esta industria, de la caída de la demanda que están viendo y demás. Sabemos que Intel se está intentando enfocar para expandirse y seguir viendo buen crecimiento. Eso es algo que vamos a tener que ver a futuro y ver cómo les va. Aún así, sabemos la diferencia entre las tres compañías. Me gustaría saber en cuál de estas tres ustedes invierten y qué opinan sobre este tipo de videos. En este momento, para mí, la mejor es AMD, luego Nvidia y por último Intel, aunque Intel tiene mejor precio que Nvidia, en mi opinión, pero es más que todo un dividend stock y yo estoy buscando una compañía que tenga un crecimiento un poco mayor, como del 10 al 20%, y Nvidia y AMD son las que lo tienen, pero en este momento son esas dos las que más me gustan, aunque mi favorita por los momentos es AMD. No invierto en ninguna, antes solía invertir en Nvidia, vendí mi posición hace muchísimo tiempo y ahora estoy buscando volver a entrar a la industria, pero con calma, ya que vemos muchísimo movimiento en el mercado y hay unas expectativas un poco extrañas para esta industria. Ahora, déjame saber abajo en la sección de comentarios qué opinas sobre este tipo de videos, sobre estas tres compañías y si inviertes en alguna de ellas, en cuál y por qué. Por acá te dejo un video recomendado por YouTube y por acá un botón para que te suscribas si aporté algo de valor para ti el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.